Ros, mi lindo bombón, ¿traes otro corte? ¿Verdad que sí? ¡Es otro corte! Te cambiaste algo, las pecas. Te hiciste un lift, un retoque, te depilas. ¡Buenas, Soli! ¡Hola, Soli! ¿Qué tal, grandulón? ¡Ey! ¿Usted puede, señor Soli? ¡Oye! ¡El campeón no puede distraerse! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo siento! ¡Rapidín, rapidín, rapidín! ¡El niño despierta! ¡Literas! ¡Son gemelos! ¡Piu! ¡Hay un niño aquí! ¡Un humano! ¡Rápido! ¡Esa es una cosa mortal! ¡Acompáñame! ¡Es tiempo para pánico! ¡Uh-oh! ¡Ay, nanita! ¡Adiós, baby! ¡Bachito! ¡Haz lo que quieras! ¡Si esa cosa se mantiene lejos, no pasa nada! ¡Exi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!